María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta Pero María, ¿qué dirá la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirá la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Va, zumba, zumba, dale, toca la guitarra y yo te cantaré Zumba, 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 dale, toca la guitarra y yo te cantaré María, qué bonita eres, yo no me canso de mirarte María, qué bonita eres, yo no me canso de mirarte Pero María, ¿qué dirá la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Zumba, 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 dale, toca la guitarra y yo te cantaré Zumba, 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 dale, toca la guitarra y yo te cantaré María, yo te vi bailando, bailando con la puerta aberta María, yo te vi bailando, bailando con la puerta aberta María, te inhumanidad, el tema aberta María, qué dirán, qué dirá la gente? María, ay, 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 feliz Zumba, 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 dale, toca la guitarra y yo te cantaré Zumba, 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 dale, toca la guitarra y yo te cantaré María que bonita eres, yo no me caso de mirarte María que bonita eres, yo no me caso de mirarte María que dirá la gente que dirá, si te ven pelando que dirá Que dirá la gente que dirá, si te ven pelando que dirá Zumba, zumba, zumbare, toca la guitarra y yo te cantaré Zumba, zumba, zumbare, toca la guitarra y yo te cantaré Música 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 Música